Vida, Instituto de Ciencias en Reproducción Humana, con técnicas de actualidad para casos difíciles de infertilidad. Bienvenidos a su salud, el programa de los especialistas. Vamos a iniciar con el doctor Efraín Pérez Peña, con un tema muy importante, infertilidad, en donde pues hay actualidad, hay información muy importante que vamos a compartir esta tarde aquí con ustedes. Así es que, bienvenidos pues a su salud, el programa de los especialistas. Aquí tienen los distintos links, aquí hay este WhatsApp para que usted pueda interactuar con nuestros invitados. ¿Cómo está el doctor Efraín Pérez Peña? Mucho gusto. Gracias por acompañarnos, doctor. El doctor Efraín Pérez Peña es médico ginecólogo, médico militar, es biólogo en reproducción asistida, además director médico de Instituto Vida Guadalajara, una clínica de vanguardia. Pues en todos estos trastornos de infertilidad, doctor, o de fertilización. Adelante, doctor. Recientemente estuvo en Europa, en un congreso. Sí, el Congreso Europeo de Fertilidad es un congreso que se celebra cada año en distintas capitales o ciudades grandes de Europa. Este año fue en Barcelona y realmente es un congreso mucho, muy importante de los primeros que, o de los de mayor asistencia en todo el mundo, atienden un promedio de 13 mil ginecólogos de todos los países del mundo, no solamente de Europa, va todo Latinoamérica, va África, va Asia, van realmente de Estados Unidos, de Canadá, de Centroamérica, van de todas partes del mundo. Es un congreso muy, muy interesante y es muy grato darnos cuenta de que estamos en un buen nivel, estamos haciendo las cosas bien. ¿Cuál es la actualidad, doctor? ¿Cuál es la actualidad y cuáles son, bueno, principalmente lo que es las causas de la infertilidad y cuáles son los tratamientos de última generación que se están ofreciendo? Bueno, las causas siguen siendo más o menos las mismas, nada más que los factores que las vuelven un poquito... ¿Detonantes? ...detonantes, la obesidad que se ha vuelto un problema epidémico en el mundo. La otra es esa tendencia a posponer embarazos para edades más avanzadas, con cada vez más ocupaciones de las personas, van dejando la fertilidad para etapas en donde ya no son verdaderamente fértiles. Y por otro lado, hay todo un intenso campo en la lucha para ayudar a aquellas personas que se tienen que someter a tratamientos de cáncer que les pueden provocar infertilidad. Entonces, preservar esos gametos, óvulos o espermatozoides o tejido várico, tejido testicular, es toda una tecnología que está revolucionando por completo. Claro, y ofrecer la posibilidad a la madre, ¿verdad? Que una vez superando seguramente el problema o alguna enfermedad oncológica, pues pueda tener o ser posible esa madre. Cada vez son mejores los resultados de problemas oncológicos, pero antes las pacientes que se sometían, uno de los precios que tenían que pagar era que ya después no podían tener hijos. O sea, actualmente se está avanzando notablemente en todo esto. Por otro lado, el control de calidad en los laboratorios de reproducción asistido se ha vuelto cada vez más estricto y los laboratorios que son realmente acreditados y que reportan sus resultados a organismos internacionales, pues tienen que seguir normas mucho muy estrictas de control de calidad para poder ofrecer los mejores resultados. Como lo que hacen ustedes, doctor, en el Instituto Vida aquí en Guadalajara, que están a la vanguardia. Efectivamente, sí. Y nos dimos cuenta de que los avances que están mostrando allá, la evolución, la evaluación de los óvulos fecundados en distintas fases del desarrollo, con técnicas morfocinéticas, con técnicas de diagnóstico genético preimplantatorio, lo estamos haciendo con la tecnología más avanzada. Entonces, es realmente muy grato y presentamos también nuestros resultados y es muy grato darnos cuenta de que estamos a la altura de los mejores centros en el mundo. ¿En dónde se ha visto este beneficio, doctor, con respecto a lo que es la avanzada en tecnología? ¿En imagen? ¿En qué? La realidad es que antes los óvulos que se seleccionaban eran simplemente por pura vista y actualmente se pueden tener distintos más parámetros para evaluar. Es como si a una persona la evaluamos nada más por el traje que va aportando, sin tomar en cuenta cómo habla, cómo se expresa, cómo piensa, cómo razona. Entonces, tenemos cada vez más parámetros para evaluar espermatozoides, óvulos y ya óvulos fecundados en distintas fases del desarrollo. Uno de ellos es el diagnóstico genético preimplantatorio. Y en genética se ha estado avanzando a pasos gigantescos. Ya hay capacidad de modificar el genoma humano, de hacer lo que se llama ingeniería genética y liberar de enfermedades graves a pacientes corrigiendo desde la etapa de óvulo fecundado estas pequeñas anomalías. Y hay avances importantes en enfermedades como diabetes, también de estas de instalación tardía. Se van avanzando en cosas, también en creación de órganos artificiales, tanto en testículos artificiales como en ovarios artificiales, incluso en la creación de gametos artificiales, pero conservando la carga genética de las personas que lo tienen. Es decir, es toda una tecnología que en los últimos años muchos premios Nobel han sido en esta rama. Sí, por la investigación. Y bueno, para esto son estos, justo estos congresos, ¿verdad? A los que ustedes frecuentemente, bueno, participan. Y son además ponentes, ¿participaron como ponentes, doctor? Sí, sí, claro. Y sí, presentamos nuestros resultados también en genética, en lo que estamos haciendo actualmente en genética, presentando variantes que son características de nuestra población mexicana, pero dándonos cuenta de que estamos a muy buen nivel. Es mucho, muy grato enterarnos de esto. Por supuesto, siempre es muy interesante conocer cómo piensan otros profesores, cómo interactuar con gentes. También estuvimos en juntas con gentes de la red latinoamericana, con congresos que van a venir en un futuro. Y la idea de traer congresos aquí a Guadalajara y a México es también muy, muy grato. Pues como podemos escuchar, es muy amplio lo que ofrecen, o lo que se ofrece entre lo que es la reproducción asistida, o biología en la reproducción asistida, digo, para aquellas personas que sufren de este problema de la infertilidad en mujeres multifactorial, por lo que estamos escuchando, doctor. Digo, hay distintas causas o factores que esto predispone principalmente a la mujer, pero en el caso del hombre también es factor de riesgo. Por supuesto, sí, el hombre cada vez se ve expuesto a más factores ambientales que le van deteriorando la calidad espermática, y en los últimos años se ha ido viendo que las cuentas espermáticas ya no tienen las mismas calidades por tantas influencias ambientales a las que están expuestas, pero también se está avanzando en el tratamiento de los hombres. Se avanza mucho más en el de las mujeres, por lo que sea hay más áreas en donde puede uno incidir, y en los hombres hay que bajarle un poquito esto para concentrarnos mucho en los espermatozoides, pero cada vez se avanza más en ello. Y en nuestra clínica tenemos un excelente andrólogo que nos ayuda notablemente en el manejo de hombres con problemas de infertilidad. Esta especialidad en la andrología, así como la genetista que nos ayuda en problemas genéticos, ha sido muy, muy útil. Ya acabando de regresar, ya vamos, mañana empieza el Congreso Mexicano de Fertilidad en Puerto Vallarta, en donde tenemos también presentación de ponencias y presentación de resultados, y donde vamos a participar muy activamente y comentar también de estas cosas que presentamos tanto en este Congreso Europeo y los que presentaremos en el Congreso Americano en octubre. Y de las investigaciones que siguen ustedes desarrollando, ¿cómo se llama este estudio, doctor, que permite ser más selectivos y tener mayor calidad en los óvulos? La evaluación morfocinética, es decir, las cámaras se llaman de timelapse y es una especie de cámara fotográfica que toma fotografías cada cinco segundos y permite obtener películas de días, de cómo van sin necesidad de abrir las incubadoras, y nos da distintos parámetros de cómo se van desarrollando que nos permiten seleccionar no solamente cómo se ve, sino cómo se comportan. Qué interesante, doctor. ¿Y cuál es el futuro? Digo, con todo esto que usted menciona, es... El futuro yo creo que la medicina de la reproducción va a servir para ayudar a muchísimas parejas y personas que incluso no tengan problemas de fertilidad, para solucionar problemas serios. Es decir, una persona puede tener abortos repetidos o puede tener niños que hayan nacido con algún tipo de anomalías, aunque no tenga problemas de fertilidad, estos avances van a permitir ayudarles a eso. La medicina regenerativa es todo también, todo un campo que viene con un ímpetu, pero fenomenal. Pues ya platicaremos en una próxima charla, doctor, con respecto a lo que es esta medicina regenerativa, adentro de lo que son las técnicas de reproducción asistida, y que en Instituto Vida, bueno, tienen la técnica más avanzada, ¿no? Tenemos investigación, docencia, y el tratamiento clínico de los pacientes es nuestra idea para tratar de ofrecer los mejores resultados, aún en los casos en donde todo ha fallado antes. Especialistas en casos difíciles o embarazos complicados. Doctor, pues felicidades por todo esto. Enhorabuena. Ustedes ya se van, entonces, a Puerto Vallarta a continuar con la exposición de todas estas investigaciones que ustedes realizan, y voy a proporcionar estos números telefónicos al público que desee entrevistarse con el doctor Efraín Pérez Peña, director médico de Instituto Vida, médico ginecólogo, médico militar, biólogo especialista en biología de la reproducción asistida, y aquí está el número telefónico en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, doctor Efraín Pérez Peña, como siempre. Muchísimas gracias. Un placer, doctor. Un placer.